Palacio Nacional para mandarlos a la chingada. Quedo grabado eso, si está buenísimo eso. Yo te voy a contar un secreto, fíjate, como la conozco, la conocí al final de cuentas en Monterrey. Fue así, ¿no? Sí, en Monterrey, sí. Por Alfonso Romo, en un evento que fue. Pero ya tiene mucho eso, fue como en el 2011 o 10, por ahí. Algo que he aprendido a descubrir y creo que es algo que hemos platicado entre ella y yo. Yo he aprendido a entender a mi madre mucho a través de ella como compañera de una persona que ama este país y que dio su vida por él. Pues sí, ella lo relató como nos conocimos y nos caímos desde el principio muy bien. Yo creo que eso se nota. Yo la admiro muchísimo. Cuando fue nombrada coordinadora de la campaña de Andrés Manuel, le escribí un recado que espero nunca te olvides, diciéndote que eres de las mujeres que más admiro. Preferencias políticas aparte y campañas aparte. Ella trasciende a mi cariño más allá de lo electoral. Es una mujer dinámica, de una sola pieza, honesta, cartacabal, honrada, por si fuera poco. Directa a mí me gusta, fíjense la gente que me dice ¡pum! Ella me puede decir, fíjate, si esa falda no te queda bien. Y yo, ¡ay! Y yo sé que le puedo decir, Tatiana, traes un vallito y ella se lo acomoda, ¿no? Y nos ofendemos. ¿Y el vallito? Me digo, ¿y qué o no? Uno aquí, pues uno trae un vallito aquí así de que está mal peinado, ¿no? No nos ofendemos, nos decimos las cosas directamente. Somos una mancuerna informativa también porque a veces ella no tiene acceso a ciertas cosas. Más de Andrés, por ejemplo, alguna respuesta que ella quiera tener y yo lo tengo al lado y yo sirvo de conducto, ¿no? Entonces ella puede confiar plenamente en mí, como yo y millones de mexicanos confiamos plenamente en su asertividad, en su inteligencia, en su buen humor y en su gran compromiso por México. Y eso es fantástico. Eso no se encuentra, no lo tiene ninguna otra campaña, ¿eh? A una Tatiana, ninguna. Ni Obama. No lo tiene ni Obama. Ni Trump, ni ningún, nadie tiene una Tatiana, ¿eh? Nadie. Pero Obama tenía una cómplice. ¿Quién? Obama tenía una cómplice. Ah, bueno, siempre. Sí, 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 claro. Si me sumas entre tus cómplices, pues ya gané yo. Pero aquí le miren la picuda. Yo te digo, ya que a lo mejor ahí fuéramos, ¿no? Cuando se coincidieron, no, pero te digo, me encanta la música de Trova. Ah, sí, a mí yo. Me encanta Alberto Cortés. Te amaba ayer. Y me encanta Maluma. Me encantan las canciones que pone mi hijo, que no sé quién, este, pone un montón de, de estas, de muchos raguetoneros de color, con un chorro de ritmo y, ¿no? Entonces. ¿Te gustan las que para bailar? ¿Te gustan? Me gusta mover el bote. ¿Y bailas? No, el perreo no lo sé, soy media mala, pero, pero sí me gusta mover el bote, ¿sí? Los dos. Estos. Uy, no, yo los voy a decepcionar, miren, yo soy medio. Ah, y me gusta la clásica también, me encanta la clásica y una frustración. Mi sueño es el jazz y me hubiera encantado aprender a tocar sax. Y también me gusta el sex. ¿Sí? Y es sexy. Bueno, miren, a mí me gusta mucho, la verdad, los voy a decepcionar, a mí me gusta mucho la música clásica, porque mi sueño era ser guitarrista profesional, violonchelista, cualquiera, de cuerdas. Entonces, me gustan mucho, en general, las piezas para cuerda y, pues, medio aburrida, ¿no? Pero me gusta, además, en tiempos de esta vorágine, las cuerdas me vienen bien para hacer un OM bastante productivo. Y me gusta mucho, en general, la música que tenga que ver con la poesía. Entonces, por ejemplo, ahora estoy escuchando mucho a Cat Stevens. En aquella época de los 70, que hizo muchas composiciones muy poéticas, creo que Cat Stevens ha sido un gran compañero en esta campaña. Y también, en general, la música tranquila, ¿eh? Así yo de mover el bote, no, no, exactamente. Todo depende para qué momento, porque a mí me encanta, ¿no? A mi marido le encanta, me gusta mucho la ópera. En las filas, pues, hay que bailar. Le gusta mucho la ópera, yo oigo ópera con él y es de esta parte como que me... Sí, yo soy más OM. Ah, ángeles, más moles. Ah, esa me gusta. Bueno, las que tocan ellos. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Ya ves que sí lo mueves? Sí, pero vaya, vaya, porque salió al tema. Pero yo así que me rente para ir a bailar. No, 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 no me rento. No, todavía no he llegado. Mi hijo sí me salió bailarín, eso sí es. Se me hace que va a estar chun, 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 chun. El día que me invita o que me nombra públicamente que iba a coordinar la campaña, se aventó, digo, nos moríamos de risa los dos. No estaba, o sea, no sabía yo qué iba a pasar ni cómo iba a pasar, nomás me dijo nos vemos en tal lugar a las 10 de la mañana y voy a dar una rueda de prensa. No me dijo más, entonces le digo a mi marido, vamos, llegamos y de repente me dicen, vas arriba, entonces había dos sillas, no eran tres, estaba, no eran dos, estaba Poncho, estaba Alfonso Romo, estaba yo y Andrés hablando. Va a ser coordinadora, repito, de mi campaña, Tatiana Plutier. Y de repente ya nos nombra y volquea y me dice, para arriba. Y entonces, pues, otra vez dije lo que me salió del corazón y el reto que teníamos frente a nosotros y que seguimos teniendo frente a nosotros. Y cuando se baja me dice, oye, viste el discurso de candidata y yo de tu coordinador. Nos morimos de risa los dos, ¿sí? De lo que más me ha gustado, cuando estuvimos en la plaza de Tlatelolco, conmemorando un aniversario más de la masacre estudiantil del 68. Yo no sé qué tiene esa plaza, que se siente, ¿no? La parte de los muertos y la parte de los vivos. Y ese discurso especialmente me conmovió mucho a él también. Por ahí hay una foto muy bonita que circula donde él se llena, se le llenan los ojos de lágrimas. Muy pocas veces en público él ha llegado a ese nivel de conmoción y lo contagia. Entonces, para todos los que estábamos allí fue realmente un momento inédito, porque yo creo que recordar a los difuntos siempre es conmovedor, pero recordar a los difuntos que han sido producto de la violencia del Estado, como los estudiantes del 68, no son palabras menores. Y siempre va a ser intenso estar allí en ese lugar conmemorando. Y ojalá no se nos olvide, de verdad, el 2 de octubre. Historia. El cambio. Ra. Si la cosa suena, ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Eso es lo que sigue el ra, sí, la porra. Sicarios, no. Sicarios sí, inteligencia sí. Oh, my God. Oh, yeah. Primero los mexicanos. Primero los pobres. Nación 321 presenta el test sí o sí. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, pero las entrevistadas están obligadas a contestar una de las opciones. Nuestras concursantes de hoy, Tatiana Gutiérrez y Beatriz Gutiérrez Müller. Sí o sí. Mítin en el Zócalo o Monumento a la Revolución. Zócalo. Zócalo. AMLO 2006 o AMLO 2012. AMLO 2018. AMLO 2018. Maluma o J Balvin. Maluma. Maluma. A limpiar. ¿Quitar privilegios a los políticos o cancelar el nuevo aeropuerto? Quitar privilegios a los políticos. Vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Super Wings. Super Wings. ¿Tacos de suadero o tacos de pastor? Tacos de pastor. ¡Suadero! ¡Te gané! Y ahora todos vamos a ladrar porque dicen que los hacen de perro. Guau, 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 guau. ¿Palacio Nacional o la chingada? Palacio Nacional. ¡Pues sí, palacio! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias. Palacio Nacional para mandarlos a la chingada. ¡Qué bien, gente! ¿Qué no grabaron eso? Sí, está buenísimo eso. Yo te invito a cada uno de que nos ven, que no te dé flojera, que no sea un gol, que no dejes que te metan miedo, que no dejes que te contaminen y que realmente conectes tu corazón con tu cabeza y el primero de julio vayas a votar con toda la libertad del mundo. No importa por quién lo hagas, pero ve y vota. Yo tengo muchos sobrinos y me han ido enseñando poco a poco cómo están los jóvenes hoy. Tengo uno muy chiquito, ese no votará, tiene 11 apenas, pero estoy segura de que ustedes que van a votar por primera vez y los jóvenes de alma que ya han votado varias más, vamos a hacer la diferencia ese día. Y no solo ese día votando, también defendiendo el voto. Tenemos que quitar la tentación que tienen ahí todavía estos alquimistas electorales de hacer ciertas tracalillas el día de la jornada electoral. Estando atentos y guardianes del voto, lograremos triunfar el 1 de julio sin duda. Y para ello también hay que informarse bien, hay que informarse y saber que lo que se vota no es con miedo ni con prisa, es con corazón, con espíritu fuerte, creyendo en el futuro que viene, que va a ser seguramente mejor para los jóvenes de edad y para los jóvenes de alma.